El ácido hialurónico y el ácido salicílico son ingredientes que nos encantan a los dermatólogos. En este video les voy a contar de tres productos de L'Oréal Paris que contienen estos ingredientes, les voy a hacer una mini reseña y los tips de uso. Primero les voy a enseñar el dermolimpiador que es el Revitalif Ácido Hialurónico Gel de Limpieza Profunda Antibrillo, que es este que tenemos acá. La fórmula me gusta, tiene ácido hialurónico y tiene ácido salicílico. Después de que ya tienes tu cara limpia, es el momento de pensar en la hidratación y primero les voy a contar de este suerito que es el Revitalif Serum de Ácido Hialurónico. Es un clásico, nos gusta muchísimo. La textura es fluida, ligerita, transparente, se absorbe rápido. Nos da ese efecto de relleno de hidratación cero grasosa. Siguiendo con la hidratación, ahora les cuento del Revitalif Ácido Hialurónico Gel Crema Antibrillo. Este sobre todo para personas de piel mixta grasa es una excelente opción porque además del ácido hialurónico contiene ácido salicílico. Como tips en general, acuérdense que la rutina de skin care es muy importante. Las pieles grasas sí requieren hidratación para mantener su barrera cutánea sana y para también evitar los efectos nocivos de contaminación o cosas así. Espero que esta reseña y tips les sean de utilidad. Cuídense mucho, nos vemos en un próximo video. Bye.